Los gobiernos de la República Dominicana y Kazajistán firmaron un acuerdo que oficializa la participación en la Feria Energía de Futuro y Desarrollo Sostenible que se celebrará el verano próximo en Kazajistán. La exposición sobre energía del futuro se constituye como la más importante convocatoria en esa materia en todo el mundo y dará la oportunidad al país de ser uno de los invitados latinoamericanos. Porque se trata de una actividad de mucha jerarquía debido a que los países participantes procuran establecer conexiones entre inversionistas para armar no solo vínculos políticos y diplomáticos sino también de negocios, operaciones, intercambios en el sector político, en la actividad aeroportuaria, en la exploración energética y en nuestras potencialidades para la tecnología. Con esta colaboración se procura fortalecer las políticas exteriores con los países asiáticos.